El sector escolar número 22 está implementando estrategias para inculcar la lectura a los estudiantes y por lo tanto van a realizar el primer convite literario con la presencia de la escritora Vivian Manzour. Adrocino García Hernández, integrante de ese sector, dijo que es importante que los niños lean y los maestros también y con la presencia de esa escritora se busca que los menores muestren el interés hacia la lectura. Seguimos en la lógica que es importante que nuestros niños lean, pero también eso implica que nuestros maestros lean. Entonces el comité literario no es ya una cuestión espontánea, tiene ya todo un proceso que fue la visita de Vivian Manzour a las escuelas, talleres con los docentes y ahora culminamos con no tan solo el centro, sino también con la periferia. Entonces habrá trabajo por la mañana, un pequeño taller con los niños, pero también a su vez habrá un trabajo con los docentes para que los dos, las dos partes, estos dos elementos estén trabajando este disco con la lectura. Entonces lo que viene aquí en el convite literario es una reinterpretación propiamente de los trabajos de Vivian Manzour. Es decir, no es un simple planteamiento de qué color era el mascado de lata, sino es cómo los niños lo leen, lo digieren y luego cómo lo reinterpretan y lo plantean públicamente. Entonces va a ser creo que un... va a ser muy maravilloso el evento, nos esperamos, nos esperamos nosotros en el auditorio y como decía la maestra tendremos una calenda que será de la Casa de la Cultura hasta el Parque Juárez. Entonces todos están invitados a estas actividades. Asimismo, José Juan Ramírez Arellano, otro de los integrantes, señaló que el convite se realizará el próximo 13 de junio a las 9 de la mañana en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Pero además, antes de este convite habrá otras actividades como son talleres de recreación literaria, tanto para los menores como para los maestros, una calenda en donde se contará con nueve colectivos. La escritora Vivian Manzour tiene obras conocidas como El Enoscarado de Lata, Fuiste Tú, La Decisión de Ricardo, La Excepción de la Regla, La Mala del Cuento, El Peinado de la Tía Chofi, Ladridos en el Infinito y La Lotería de Piratas. Para ello, próximamente vamos a tener la visita de una gran escritora de literatura infantil y juvenil que va a estar con nosotros compartiendo los cuentos que ahorita ustedes tienen por ahí a la mano y muchos otros libros para demostrar que nosotros estamos promoviendo eso que tanto necesitamos y dedicamos, la lectura. Este sector está conformado por cinco zonas escolares, dos en Tuxtepec, uno en Temazcal y dos más en Loma Bonita. Por lo tanto, las actividades se realizarán en estos municipios. Con edición de Daniel Avendaño, informó Dora Timoteo.